Hola, en nombre del Club Atlético Rosaje Central, en carácter de director deportivo, quería agradecer a la gente de Catamarca que vino a visitarnos a nuestra institución, coordinada por el señor Sergio Chicho Ortega y el Brujo Lagoria, que bueno, pudieron darle una ilusión a los chicos de poder venir a conocer nuestra institución, poder probarse y bueno, también agradecer al esfuerzo de los padres que hicieron para poder mandar los chicos a nuestra institución, así que bueno, desde ya agradecerles a ellos y saber de que bueno, vamos a seguir intentando captar los chicos de nuestra provincia para que puedan tener la ilusión y el sueño de poder vestir nuestra camiseta, de poder ser un profesional el día de mañana, así que bueno, desde ya agradecerles, les mando un saludo muy grande a toda la gente de Catamarca y bueno, esperemos que vuelvan a visitarnos con todas las ganas de los chicos y la ilusión que se merecen. Les mando un fuerte abrazo para todos.